Sí, en la fecha, bueno, el operador nocturno, divisa masculinos que estaban circulando por la ruta, cercanías de acá del municipio, al observar estos muchachos, nota claramente que disimulan acercándose a un vehículo que es un camión de porte chico, con carga aparentemente adentro, donde se acercan y bueno, observa ella que uno sube, el otro hacía de bandera ahí parado, vigilando el lugar, después lo ayuda a subir y bueno, ahí observa que sacan un elemento, que es una bolsa, que desconocemos qué es lo que contiene la bolsa, y observa que rápidamente ambos se van con destino hacia la feria, ese fue el momento que ella capta bien el hecho. Y después, bueno, observa eso, observa que se aproximan a un domicilio, así más con anterioridad, ya llama al personal policial para que vengan al lugar a contratar eso, y continúa vigilando a esta persona a través de las cámaras hasta que llega el móvil policial, y observa obviamente que entre diálogo y quizás interrogaciones, el móvil policial traslada a los dos masculinos, así mismo esta persona que supuestamente estaba en este domicilio, a quien yo supongo que estaban vendiendo el elemento, sale y entrega la bolsa que correspondía al camión este, que fue como para mí un objeto de delito, que quizás no sabemos si faltan más o no, pero bueno, fueron trasladados a la comisaría. No así, estábamos observando hasta este horario, que ya va a ser a las 9, o creo que es más, que el dueño no se aproximó al camión, ahora desconozco si el dueño fue a la comisaría, pero de que no está en guarda el camión al momento, no vino nadie a verificarlo. Claro, llama la atención la cantidad de hechos delictivos que hay en Puerto Rico, y también de esta manera, esto que queda registrado también por las cámaras de seguridad. Claro, también llama la atención Bruno, de que la gente es muy confiada de dejar camiones en vía pública con carga, y sin cuidado alguno, sin resguardo de nadie, desconozco si esta persona dormía o no en el lugar antes, o justamente esta madrugada no durmió en el lugar, pero creo yo que tenemos que tener un poquito de cuidado, porque no así, aunque dejes el elemento, en un lugar iluminado, o en un lugar público, porque en realidad circulan muchas personas por acá, se confíe de que los delincuentes estén atentos a lo que pasa con ese bien, de que puede ser objeto de delincuencia sí o sí. Claro, con todo lo que está pasando también en el tema de los cortes de ruta, en diferentes puntos, acá en Monterrico, también en la zona del Carmen, y los más fuertes en Perico, ¿se ven presencia policial aquí haciendo recorridos en lo que es la mañana de la ciudad de Monterrico, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que la jurisdicción acá en Monterrico es grande, ¿no? Lo que veo sí que la policía en el móvil, por ahí pasan, pero yo no sé si hacen recorrido o están haciendo algún trámite. En realidad, para ser sincera, en la calle no se está observando personal policial, y capaz que están en otro servicio, o es la reducción del personal también policial acá en lo que es la localidad de Monterrico. Pero la verdad que no se está observando los recorridos a pie, y bueno, ya depende del jefe, ¿no?, que capaz que no tiene personal. Claro, y esto también da a las claras la cantidad de hechos delictivos que puedan suceder, ¿no? Porque al no haber policías, al no haber recorridos, pueden aumentar los hechos delictivos. Y claro, efectivamente, así es. Esta situación de delincuencia de las personas que a pie sustraen elementos es común. Lamentablemente, mirá, con lo que vi esta madrugada, gente veía que estas personas trasladaban los elementos, y a la gente no se le va a ocurrir llamar a la policía, o llamarle la atención, ¿no?, de lo que estas personas están trasladando. Es decir, a un horario alto de la madrugada que carguen elementos es notable que están siendo sustraídos. Pero también veo la dejadez del ciudadano que no está dándole importancia, porque quizás no son ellos las víctimas, ¿no?, de esta delincuencia. Pero no así se observa la policía tampoco. Es decir, desconozco cuál es la situación, no puedo confirmar algo que no sé, pero no se observa los recorridos, porque tampoco, como digo, es el centro el único lugar. Tenemos la Ovejería, tenemos los Lapachos, tenemos San Vicente, tenemos el Oteo Monálico, que ahora ya acrecentó totalmente y está acrecentando más la ciudad de Monterrico. Así que, bueno, es lamentable, pero tendría que haber más cantidad de personal policial en esta localidad. Es prácticamente convivir con la inseguridad. Convivir con la inseguridad y tratar de defenderse, ¿no?, cuidar sus elementos solos. Y yo creo que también tenemos que ser conscientes de cuidar nuestros elementos también, ¿no?, propiamente, para evitar estos casos.